A ver, ahí te va. Voy al Corona Capital, Guadalajara. Un exitazo. Más de 50 mil personas. Híjole, qué locura. Maravilloso. Ahora, cuando tienes un exitazo, pasan dos cosas. Hay mucho tráfico de llegada y de salida. Entonces, yo tenía que salir a hacer el programa de radio que sale a la medianoche en esta estación de radio de sábado a domingo, que se llama Imagen PD. Si no lo has escuchado, escúchelo, por favor. ¿Pede? Este, así, PD de postdata. Bueno, salgo y entonces, ¿no tienes un altavoz? Porque entonces salía y entonces decían. Si va a utilizar un Uber, la zona Uber está a su derecha. Por favor, vaya donde dicen las flechas. La zona Uber está a su derecha. Entonces, caminabas a la derecha del estadio de Las Chivas, estadio que, luego te platico qué pasó, y entonces llegabas y decías, pues voy a pedir un Uber, ¿no? A la derecha. Pues, ¿cómo? No hay señal. No hay señal. Así, literal. Entonces, la zona vacía. No estaba llena. Llena de gente. Por eso, sin Ubers, vacío. Entonces, llegabas y decías, oiga, ¿me puede ayudar? Sí, mire, hay un Wi-Fi de Uber que está... Pues sí, el Wi-Fi está adelante, porque no llega hasta acá. Y sí, tenían un Wi-Fi de una red inalámbrica de Uber, pero pues era un infinitum de 5 megas. Pero despreocúpate, hombre, tu presidente ya va a poner su empresa de Internet y tendremos cobertura nacional. Pues no se puede. A ver, voy a explicar por qué. A ver, explicaré qué fue lo que pasó ahí y que no lo puede arreglar ni mi presidente. La telefonía celular, cómo se maneja, y por ende la distribución de datos, se maneja a través de antenas. Entonces, tú tienes una antena para una cantidad específica de población. Si esa cantidad específica de población crece, tienes que poner otra. Y otra, y otra, y otra. Entonces, si tú estás en un lugar en donde se supone que tu población natural son 10 y te llegan 100, no hay capacidad celular que te aguante eso. Entonces, ¿qué terminó pasando? Pues yo, de la zona Uber que usted tiene que caminar a su derecha y siga la flecha, pues tuve que caminar, ¿qué te gusta? Derecho a la flecha. Pues unos 7 kilómetros. Porque tenías que salir del estadio y luego tenías que subir un cerro. Así como jaguares detrás de los cerros estaban los Ubers. ¿No? Subías y subías. Y ahí además, pues había radioescuchas. Entonces, te abrazaron 7 kilómetros. No, deja tú, el abrazo es lo de menos, ¿no? Pues que, obviamente, yo iba a ayudar a los radioescuchas, ¿no? El problema, pues, es que uno de los radioescuchas iba en ácido. ¿Por qué iba a ver los que mi cabrón era hermano? Me recordó algo. ¿No? Entonces, te ves rarísimo en ácido tú. Ahora entiendo por qué hay quienes me odian. Porque como siempre están en ácido, entonces me ven rarísimo. Me han de ver como todo gelatinoso. Botarga de Simi. Así como Petete. Así me han de ver. Petete. ¿No? Así, ¿no? Como Botarga del doctor Simi. Exactamente. Exactamente. Bueno, el hecho es de que ya lleg... Que flotas por doquier. Bueno. Ajá. Llegabas ya a la calle en donde podías pedir. El Uber a mí me salió en 300 pesos. Hubo gente que pagó mil. Era imposible entrar o salir. ¿Qué sugieres para esos eventos? Muy fácil. Fácil. Camiones. Un transporte público. Claro. ¿Por qué? Porque no es como nosotros que lo hacemos en Guadalajara, en Chapultepec, que es mucho más fácil que la gente pueda tomar transporte público. Mejor transporte público. Dos comunicaciones. Tres carpooling. Si van a ir a cualquier festival. Este fin de semana hay uno en Querétaro que se llama Pulso, al cual te invito a ir. Muchas gracias. Vamos juntos. Y luego te invito a las hamburguesas. Pero que no vamos a ir primero a Nueva York. Ya no me da tiempo. Sí tengo tres minutos. Pero bueno. ¿Cómo? O sea, a ver gente de Querétaro. Yo de veras que los estimo, les agradezco. Y además los quetaleros salió de Querétaro. Pero ya me cambió Querétaro por Nueva York. A ver, espérame, espérame. ¿Qué no se pueden las dos cosas? Hay un aeropuerto en Querétaro ahí. Salimos y nos vamos a Nueva York. Estamos el domingo y nos regresamos. Muy buen plan. ¿No puedes? ¡Claro que se puede! Ay, este hombre comió un gallo que lealgo. Bueno. Es el Querato York Tour. Exacto. Bueno, pero ¿y por qué? Porque en Querétaro está El Pulso y luego en Nueva York está la obra Network basada en esa película de los 70. Pero además esta semana es el upfront de las series de televisión. Mañana les platico de eso. ¿Por qué? Porque aunque hay un montón, no, 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 no. De dinero. Pues a ver, ¿de qué van a hablar esta semana la gente de series de televisión? Te puedo dar un besito en la frente. Sí, claro. Pero no me respondiste. ¿Y tus entraditas? No, montón, no, 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 no. De dinero. Pero, ¿de qué serie de televisión va a hablar la gente esta semana? ¿De qué serie, Carlos? ¿Serie mexicana o...? No, 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 serie internacional. O sea, los gringos van a presentar esta semana, ¿qué van a poner en la televisión? Games of Thrones. Gracias. Pues siempre se habla de eso. No, pues porque ya es la semana final. ¿Por eso? El próximo domingo se sabe quién se quedó con el trono de hierro. ¿Y tú sabes quién? No, sé quién se quedó con la cama de piedra, pero no con el trono de hierro. Y yo sé quién es el niño de piedra. Pablo Carrillo. Pablo Carrillo. Sí. Bueno, la nota del día. Bueno, pues... ¿Tú? ¿Se murió Doris Day? Sí, 97 años. ¿Que cantaba? ¿Qué será, será? ¿Y el fin de semana? ¿Contento? ¿Bien? ¿Ayer qué comiste? Este, creo que ayer no comí, pues porque estaba en el aeropuerto, entonces... Y luego, pues como siempre te dicen... Señores pasajeros, no podemos salir porque el aeropuerto de la Ciudad de México no se ha dado salida. Pues cómo no, si la ciudad era una nata. O sea, llegabas y literal no veías nada. Pues es que estamos, nos están ahumando, ahumeando pues, ¿cómo se llama esto cuando te hacen la limpia que te pasa en el... Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama? Efectivamente. Pues así estamos ahumados. Así. Hay más de 50 incendios en México. Entonces es una limpia de ramo, no de huevo. Pues mira, para como está el clima, yo prefiero de huevo. Que te lo pasen por todo el cuerpo. Pues claro. Sí, pero que te sale negro. Y si te sale negro, oye, ¿saben por qué? Porque te hacen la limpia de huevo y entonces luego rompen el huevo. Te va a salir negro, imagínate qué dolor, que te lo pasen por todo el cuerpo. Ya, y muere enamorado.